Mis niños, bienvenidos al primer Rush News que vamos a subir al canal, ¿vale? Lo comenté por el directito y demás y os dije, chavales, ¿qué os parece si hacemos todos los juegos un vídeo con las actualizaciones que vayan poniendo y lo subimos a YouTube? Todo el mundo, sí, ok, de puta madre, tal cual, y bueno, pues vamos con ello, ¿vale? Este vídeo va a ser sin editar, va a ser del tirón, va a ir sacado para YouTube. Así que vamos con el primer Rush News a los Buc Fernández. Ojito aquí, ¿vale? Porque empezamos. Borrado y equilibrio de plano. Bueno, esto ya todos lo sabemos, que en este forzado van a huipear todas, todas, todas las BPs. O sea, todos los fake punts que llevaban meses y meses, por lo menos creo que 8 o 7 meses desde que huipearon BPs. Así que si estáis pensando en meteros en uno de esos servidores, pues es el momento, ¿vale? El día de la actualización está sobre nosotros y con él un borrado forzado de planos, balances, arreglos y demás, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, que Rustafi estará en directo a las 1 p.m. este, que son las 7 de la tarde, hora española. Así que nada, hay un pequeño vídeo, nos lo vamos a ver. Nos lo vamos a ver, si no se la vea. Aquí está. Bueno, aquí pues vemos la RAT nueva, ¿no? La lanzadera y demás, que creo que también se vienen algunos cambios, o ahí picheando un poquito. Se vienen nuevos cambios para todo, ¿no? Hay que decir, hay que decir que Rust, con los gráficos al máximo, esto parece de Forest, ¿eh? Me parece de Forest la vegetación y todo es de putos locos. Esto es el nerfeo del compuesto, como todos sabemos, pues cuando tú cargabas el compuesto, te podías quedar toda la tarde con eso tensado y cuando pasara cualquier persona, soltar. Y ya está. Ahora lo que han hecho es que son 3 segundos, son 3 segundos, o sea, tú tensas el arco 3 segundos, y se viene abajo, y menos mal, ¿no? Y menos mal, porque siempre estaba el típico ratilla, de más, de tal, de cual, que estaba en el arbusto metido, esperando ahí a saco, a saco a que pasara. Hay otra cosa que han hecho, es que ahora se bloquean los codes, ¿ves? Si te equivocas, si te equivocas, te queda como bloqueado, y ya no puedes acceder hasta cierto tiempo, no sé cuánto es, ahora lo veremos. Han hecho otra cosilla aquí con, con la lanzadera, vamos a verlo. Y la spread de los misiles también ha cambiado. Los misiles ahora lanzarán un poco más spread out. Es alucinante, es alucinante, la lanzadera lo rota que está, y lo que puedes hacer solo con 6 misiles, con 6, es de locos. La tarta ya de los 8 añitos. ¿Cuánto le queda de vídeo? Bueno, esto ya, pues, ya lo habíamos visto, que los drogas ahora tienen la luz para que los veas. Esto está muy, muy bien. Así que nada. Borrado de planos, forzado entrante. Con la actualización de hoy llega el primer bot. Esto ya lo es lo que he dicho, ¿vale? Que van a huipear todo el nerfeo que se ha llevado el compuesto. Hay varios cambios de equilibrio que acompañan a la limpieza forzada de planos. A continuación, se muestra un resumen de lo que se ha hecho. El arco compuesto ya no es un plano predeterminado. ¡Ojo! ¡Ojito! Que ahora hay que encontrar el arco y aprendérselo, ¿eh? Eso está nice. El arco compuesto ahora cuesta más fragmentos de metal. Antes 25, ahora 75. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido que cueste como la ballesta, por lo menos, ¿sabes? Para todo el problema que te dan los fucking compuestos. El arco compuesto ahora pierde condición cuando se retrae durante más de 3 segundos. Se rompe después de 60 segundos. ¡Ojo! ¡Ojo, chavales! Porque no es lo que yo he dicho, ¿vale? No es lo que yo he dicho. Ahora lo que hace es, ¿vale? Que cuando tienes un minuto cargado el compuesto, se te va a romper. Y cuando empieza a pasar de los 3 segundos, es como que va perdiendo vida, ¿vale? Yo pensaba, no sé, lo que más sentido tenía es que te quedabas 3 segundos en el arco y se te venía abajo y otra vez tenías que cargarlo, ¿no? Vale, vale, vale. Pues ya es eso. Mejora de la excavadora. Esto es otra cosa que se viene nueva. Y como la excavadora dicen que no se le daba uso, yo creo que sí se le daba uso. Lo que pasa es que a lo mejor pues un solo player no se venía aquí. Pero las Zer se meten aquí, viven al lado de aquí y sacan muchísimo HQ. Pero bueno, se ha... Lo han puesto un por dos y medio más. O sea, a continuación se muestran algunos ejemplos basados en un diesel quemado, ¿vale? Vale, pues antes daba un barril de diesel de HQ, daba 40 y ahora pues te da 100. Pues flipas, pues flipas. Porque ahora todas, todas las Zer se van a meter aquí y vaya a haber unos casoplones de loco. Yo creo que esto a la larga se irá nerfeando un poquito más y seguro, ¿eh? Porque un por dos y medio más, ojito, ¿eh? Ojito lo que puede hacer. La corrección del codelot ya lo hemos visto en el vídeo, ¿no? Que cuando te equivocas con el codelot es como que se queda un tiempo que no se puede poner, ¿sabes? Me parece bien porque cuántos coderaits ha habido o que tú llegas, metes un número pum pum y de casualidad pues aciertas, pues... O sea, imagínate, ¿no? Espectador en primera persona. Por primera vez en la historia del juego, con esta actualización se espera un espectador en primera persona adecuado. Aunque esto no afectará en absoluto al reproductor normal. Definitivamente ayudará a los creadores de contenido a desarrollar tomas más dinámicas. También podrían ayudar a los administradores del servidor a detectar ciertos tipos de trampas. Sin embargo, no parece que ese sea el propósito de esta función. Vale, pues ahora vemos que se puede expectar desde primera persona, ¿no? Puedes ver todo lo que hace. Me parece guay. Cambios del MLRS. El sistema de lanzamiento de cohetes múltiples que se puso en marcha el mes pasado está experimentando algunos ajustes con la actualización de hoy. Específicamente, el radio del área de objetivo se ha aumentado ligeramente y ha hecho que los cohetes se agrupen menos hacia el centro del área. Potencial del impacto. Largos y cortos. Los cohetes se extenderán un poco más al aterrizar sobre un objetivo. Es verdad porque... Yo lo digo bajo mi experiencia que tiramos algunos cohetes y... Impactaban dos, otros tres pasaban y... Se ve que lo han ajustado un poquito más, ¿no? Pues Ruth cumple ocho años, que es lo que hemos visto en el vídeo. El octavo cumpleaños de Ruth se acerca este mes el once. Preparándose para las celebraciones que el equipo ha añadido un pastel de octavo cumpleaños junto con algunos globos. Queda por ver exactamente cómo se implementarán, pero es probable que se implementen durante un corto periodo de tiempo cerca de la fecha exacta. Me parece correcto. Nueva tienda permanente. En caso de que te lo hayas perdido al principio de este mes, se puso en marcha una tienda de objetos permanentes en el juego. Ahora puedes comprar fácilmente cualquier aspecto de lanzamiento limitado semanal. Además de tener fácil acceso a los elementos permanentes seleccionados de Facebook que están vinculados a su cuenta y nunca saldrán de la tienda. Ojo, pues todo, por ejemplo, estas skins, ¿no? Pues aquí estáis viendo que el sofá y la puerta son del band y tal cual. Me imagino que se quedarán ahí permanentes. Y si a día de hoy quieres comprar una skin de la semana pasada, pues que no te tengas que meter directamente en el workshop, ¿no? En el mercado de la comunidad. Que te vengas a la tienda y lo compres. Lo que no sé si los precios subirán o bajarán porque ya sabéis que el mercado, pues, sube y baja. Otras cosas. El avión de carga y la entrega de suministro ahora guarda la posición al reiniciar el servidor. Nuevos logros agregados. Ojo, nuevos logros. Se corrigieron algunos errores tipográficos de la misión de esto. Vale, aquí hay algunos bugs de las misiones. Se corrigieron los cadáveres de caballos montales que no se podían saquear. Algunas pruebas con una densidad forestal creciente sin notar un gran cambio. Arreglo para el caso en el que al insertar un arma cargada en una torre de automática a veces se pierda la munición ya cargada en ella. Es verdad que esto pasaba mucho, 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 ¿no? Separar la electricidad y las piezas del automóvil del Tier 2. Cambios en el árbol de tecnología Tier 3. Cambios en el costo y la posición de MP5, ¿vale? Este es el que más nos interesa. ¿Por qué? Porque ya sabéis que, bueno, cuando vosotros poníais el WordVendel 3, sabéis que os teníais que aprender la ventana blindada, que eran 125. Y ya, justamente abajo teníais la MP5 que valía otro 125. No sé exactamente dónde lo van a poner porque no hay foto, pero la van a poner más abajo y creo que pasa a costar más scrap. No me hagáis caso, pero ponéis cambios en el costo y la posición de MP5. A lo mejor no y solo suben el precio de, a lo mejor, que te pida, pues, dos cuerpos de MP5 o más muelles o más HQ. No sé cómo lo van a hacer, pero bueno, para que vosotros lo sepáis que va a salir, va a costar más scrap prenderse desde la rama y el arma va a ser un poquito más caro. Bueno, el charitable fue un éxito, 190.000 dólares recaudados para Prenting Love. Y hasta aquí sería el de blog. Ya no hay más nada. Así que nada, pichitas, vamos a dejar por aquí el Rast News de hoy. Comentarme ahí en los vídeos si queréis que todos los jueves vayamos haciendo esto porque yo sé que hay mucha gente que a lo mejor no quiere leerse el parche y prefiere que yo solo cuente resumido, ¿no? Así que nada, os estoy leyendo en los comentarios, mis niños. Muchas, muchas gracias a todos por estar aquí. Un abrazo, un besazo y nos vemos mañana por aquí. Claro que sí. Cambio y corto. No seáis malos.